7 de la mañana con 16 minutos. Seguimos con más de A Tiempo por la señal de Unión Radio y también nos puede ver por la señal de IBC. El tema político ha tomado un poco de protagonismo en el programa El Día de Hoy y vamos a seguir con ese tema. Pero en este momento vamos a hablar con Carlos Melo, quien es diputado de la Asamblea Nacional, pero también es candidato para la alcaldía del municipio Libertador. De hecho, en redes sociales ha estado muy activo proponiendo un debate con la almiranta Carmes Meléndez, quien es la candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenos días, señor Carlos Melo. Bienvenido a A Tiempo por las señales de IBC y de Unión Radio. Buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien. Quisiera saber el interés en ese debate, que lo revisé en sus redes sociales, lo tuiteó luego del encontronazo entre Nicolás Maduro, Abdo Benítez y la calle POU el pasado fin de semana en la CELAC. Y ahí mismo usted planteó una vez más su interés en que exista un debate por los candidatos o con los candidatos de la alcaldía del municipio Libertador. ¿Por qué quiere que se plantee ese debate? Fíjate, hay dos tipos de debate que yo he planteado. Primero, lo que tú señalas es correcto. Yo lo planteé luego que el presidente intervino en la CELAC, pero antes lo había planteado también cuando un sector de la oposición se reunió con los representantes de Maduro en México. Y yo señalaba que cómo era posible que un sector de la oposición pudiese reunirse en México y debatir y tener discusiones sobre el país, pero no había ninguna posibilidad de conversar aquí en Venezuela sobre los temas que ocupan a la oposición. Esa fue la primera parte. La segunda parte es el planteamiento del debate con el almirante Carmen Meléndez a fin de ver cuál es su punto de vista sobre esta ciudad. La ciudad tan complicada, porque sí, todos sabemos que el almirante viene de hace poco de ser gobernadora en el estado Lara, luego pasó a otro cargo y ahora pasó a una oposición que el gobierno considera que debe ser la candidata del PSU. Y bueno, vamos a debatir cómo ellos ven la ciudad. La revolución tiene 20 años gobernando el Caracas. Ahí están las muestras. Ahí está el estado que tiene el municipio Libertador. O sea, el estado que tiene es una cosa terrible. Bueno, vamos a discutir cuál es la ciudad que queremos, cómo la visualizamos, qué piensa ella de eso, qué pienso yo del tema. Porque algunos candidatos llegan con un menú interminable de propuestas. Bueno, cuatro años imposible hacerlo. Entonces, ¿hasta dónde puedes tú llegar siendo alcalde? Y eso tú tienes que definirlo con los que van saliendo. Los que van saliendo tienen que decirte en qué estado, o sea, en el caso de que salgan, en qué estado va a quedar ese municipio. O sea, ¿con qué recursos va a quedar ese municipio para luego hacer una propuesta de qué es lo que tú quieres? Como tú sabes, esto no ha tenido respuesta. Inclusive yo le señalé en uno de los twitters que puse, se lo etiqueté a Nicolás Maduro, porque como yo funciona como muy vertical, a lo mejor ella tiene que pedir ese permiso al presidente de la República. Bueno, que el presidente de la República autorice ese debate y, ¿por qué no? Podríamos estar, fíjate como te lo digo, podríamos estar los otros dos candidatos de la oposición que están allí como sucede en cualquier parte del mundo. A ver, justamente, por allí quería enfilar mi siguiente pregunta. El debate a lo interno en la oposición. Se hizo mucho ruido entre Tomás Guanipa y Roberto Patiño, de eso no hay duda, sobre todo se hizo ruido en redes y en opinión pública, pero podría también existir un debate entre quienes aspiran a gobernar en el municipio Libertador y adversan al Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué le propondría o qué discutiría con personajes como Antonio Eccarri y Tomás Guanipa? Yo estoy totalmente de acuerdo. No tendría ningún inconveniente en estar con ellos en un debate previo al de la almirante Meléndez y veríamos ahí cómo ellos ven la ciudad. Yo veo una ciudad, una Caracas, que necesita recomponerse hacia lo interno, hacia los servicios básicos, apostando a los sectores populares. Una cosa son las palmeras de la autopista, por donde pasa la novia, y otra cosa son los servicios públicos en los barrios, en Valle, Coche, Catia, 23. O sea, la desatención que hay allí, el abandono, el olvido. El tema del agua, que no es una cosa nueva. Alguien podría decir que el tema del agua es un problema de estos 20 años de revolución. Yo diría que el tema del agua en esta ciudad siempre ha sido un problema y nunca se ha podido resolver. El tema del agua, el tema de lo que le compete a la alcaldía. A la alcaldía no le compete cosas, por lo menos los grandes hospitales no es materia de la alcaldía. Los ambulatorios es materia. Los preescolares son materia. El sistema de distribución de alimentos en la ciudad, que son los mercados más el mercado de coche. Y en eso es que hay que debatir cómo resolvemos eso, cómo mejoramos la calidad de Caracas. Ahora, señor Carlos Melo, hablar de Caracas inevitablemente nos hace hablar de la situación de seguridad social, de seguridad ciudadana, mejor dicho. Es decir, ese componente de AMPA, de violencia, de algunas barriadas que tienen un control supraestatal, ¿cómo manejarlo o cómo plantearlo si se aspira a una alcaldía en un municipio de Libertador? Mira, ese es un caso muy particular porque ese es un tema que tiene que ser coordinado con el gobierno central. Las funciones que tiene. Yo soy uno de los que en el año 89 elaboró la ordenancia de la policía de carácter, de la policía municipal. Lo tuve en el diseño de esa ordenanza. Y la ordenanza que rige a esa policía, a menos que le hayan hecho algunas modificaciones, tiene que ver con el respeto a las ordenanzas, a las normas de convivencia, al cuido de los hospitales, al cuido de los preescolares, de mercados. Ese es el papel de la policía de Caracas. No es el papel de la policía de Caracas, no es enfrentarse al coquí, no es enfrentarse a ninguno de estos grupos amputiles, que son materia básica del gobierno central. El gobierno central, uno como alcalde puede coordinar, facilitar, trabajar en esa área, pero no es la materia que le corresponde a uno. Y hay que decirlo, porque si tú dices, yo voy a resolver eso, le estás mintiendo a la gente. Y en la propuesta que tú hagas como alcalde, no puedes mentirle, no puedes plantear cosas que no puedes resolver desde la alcaldía. Y que ni siquiera muchas veces están a tu alcance. Ahora, señor Carlos Melo, en materia política, y quizás me salga un poco de su aspiración y su candidatura, ¿qué opinión le merece lo que sucedió con el G4 y el muchacho Roberto Patiño? Porque si bien ahorita no está en la misma acera, es decir, son otra parte de la oposición, entiendo que también usted tiene conceptos y puede opinar sobre distintos temas en materia política. Y este es un tema muy cercano también para la ciudadanía, porque el muchacho estaba haciendo un trabajo y hubo una imposición. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mira, esa es una de las cosas que... Mira, tú te lo voy a explicar de esta manera. Los partidos políticos somos la minoría. En las encuestas de los votantes de los 2 millones, casi 300 mil electores que tiene la ciudad de Caracas, los partidos políticos, todos de la oposición y del gobierno, no llegamos al 23%. Sin embargo, nosotros como somos los controladores de esas franquicias políticas, le imponemos a la ciudad diferentes tipos de candidatos que vienen de otra región, que vienen de la burocracia, que no son líderes originales de la ciudad. Entonces se ha convertido en una práctica perversa en que un partido, el partido X o cual, X o, le imponga a la ciudad un liderazgo como ese. ¿Qué sucedió allí? PJ, que es del E4, decidió que era... Guanipa. Toma Guanipa. Y sacan a este dirigente, este joven dirigente, de una actividad importante que él viene haciendo. O sea, es uno de esos errores sistemáticos, pero además PJ conoce bien que Guanipa no es un líder de esta ciudad. Está bueno ya que nos coloquen... Esta ciudad ha tenido alcaldes del Táchira, de Varina, de Huarico, de Lara, etcétera, etcétera. Toda una gama de alcaldes. Y la propia dirigencia que ha estado por años, no solamente 20 años, muchos años dando la pelea por mejorar la ciudad, siempre ha quedado relegada. Ahora, señor Carlos Melo, estoy muy de acuerdo con el tema de líderes que quizás son ajenos a la ciudad de Caracas, sobre todo entendiendo las características del caraqueño. Antes de cerrar esta entrevista, quisiera consultarle. Venimos de conversar con David Uzcategui y las fórmulas, no sé si las fórmulas o las maneras de buscar alguna candidatura unitaria en el Estado Miranda. Y cuando uno revisa Libertador, no pareciera que vaya a suceder eso, de tener una sola candidatura. En caso de que de aquí al viernes, o cuando se puedan hacer sustituciones, aunque no aparezcan en la boleta electoral, existan conversaciones dentro de la oposición, ¿estaría usted dispuesto a llegar a un consenso para que fuera un solo candidato o usted mantendría su candidatura sin importar lo que ocurra? No, yo estoy de acuerdo a dar la conversación que sea necesaria, porque el objetivo obviamente no soy yo. Cuando tú eres el objetivo, por supuesto, no quieres hablar con nadie, no se retira, no hace nada, pero tú tienes que tener una discusión concreta en cuanto a por qué se queda este, por qué se va el otro, con qué mecanismo, con cuál mecanismo hacemos esa escogencia. Eso hay que hacerlo. El caso de Miranda, bueno, el caso de Miranda le harán un gran favor a Héctor Rodríguez, si van dos candidatos en Sucre y dos candidatos en el Estado Sucre, Estado Miranda, y en Caracas igual. En Caracas las posibilidades de nosotros de tener una victoria, si no nos ponemos de acuerdo, y si no le ofrecemos a ese sector independiente, que yo señalo, que son más del 60%, yo señalo, no le ofrecemos una propuesta real, veo complicada una victoria. Y hablo con sinceridad, porque generalmente los candidatos, tú sabes, nosotros vamos a ganar, nadie nos derrota. Yo he ido en mi vida a candidatos presidenciales en la Avenida Bolívar diciendo que van a ganar, y luego ahí están los resultados. Entonces puede suceder aquí así. Siete de la mañana con 28 minutos, señor Carlos Melo, le agradezco su tiempo, y sobre todo la conversación sincera, la conversación sin tapujo, sin frases construidas, sino la conversación clara de qué podría ocurrir y qué está ocurriendo en este momento en torno al municipio libertador, el municipio más importante, porque hablamos del Distrito Capital. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias Unión Radio. Siete de la mañana con 29 minutos, pausa, y ya regresamos. Esto es A Tiempo por Unión Radio y por IBC.